o sea no hay ascensor jajajajaja si quieres te llevo yo un brazo no se he subido escaleras y hoy estamos en roblox con citaruli oliolli y hoy estamos en la casa de roblox en mi casa, en mi gran casa te gusta mi casa? si, muy grande la verdad, si es enorme tío un poco extraña un poco si, vamos a ver un momento las habitaciones porque hoy se iba a decorar la casa pero está todo sin decorar está todo demasiado grande está un poco pocha la casa tío no se, me acuerdo que había el final del todo las habitaciones aquí tienes cosas tiradas eso no se que es aquí tengo dos curas vacías y esto y esta es la habitación de Juana que todo está en amarillo tío no lo me acuerdo, no se que pasó aquí algo ha pasado en esta casa pero no se el que yo tampoco, la verdad no me acuerdo oye, pues sabes que viendo aquí que no está la casa como está, o sea, no se tío esto es muy pocho o sea, está muy vacío todo dónde está nuestro hijo aquí nadie me ha explicado dónde está el ranquito dónde está el bebeluli dónde está aquí Juana qué ha pasado aquí tío o sea, nadie me explica qué ha pasado tú pues que nos han abandonado se han hecho mayores independencia en plan, a su bola ¿seguro? yo creo que sí Juana se perdió creo eh Juana se perdió sí tío no sé, es que no me ha llamado pero bueno, como tenía esos líos de Roblox de que era la dueña de Roblox o no sé qué sí, bueno, tenía la casa en el Bip City pero no sé sí, una cosa te iba a decir antes de nada tienes que decir una cosa ¿no? sí, sí, chicos, chicos muy importante, ¿vale? muy importante, escuchadme ahora mismo escuchadme ahora mismo, subid el volumen poned en la oreja porque estarán Luli en directo ahora mismo y podéis pasar por su canal de Twitch que estará en pantalla wooo venid, venid venida por mí pero con la cara no, 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 no tío no pensemos, no pensemos o sea que nuestro plan de hoy en tu vídeo es adoptar un bebé yes vamos a buscar a ver si hay algún baby mmm bueno voy a sacar a ver un coche un coche chan, 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 chan uuuu, el tren oh yeah vamos oye, me pongo en familia contigo sí, ponen, ponen family oigate esta señora yo quiero atropellarla perdone usted chan, chan vamos, vamos, vamos me encanta el tren tío no sé por qué eh qué tanto detalle ah, me acaba de cargar y digo, estoy buh oh my god, me he quedado atrapada ¿sabes que habrá algún bebé que quiera que la docemos? una carroza, eh han puesto una carroza real han puesto la casa barco una casa barco es verdad una carroza real real, eh, pero no de mentira real no, no, real de la realeza, hombre a ver uy, he visto algo hay, hay un baby oh juanita la guapita la reina de roblox oh my god no puede ser joven me suena, eh hola hola, hola hola holo buscas buscas papá, papá me sonáis de algo o sea, a mí también me suena esta es que, juanita la guapita la reina de roblox sí, sí, true busco una familia rica o sea bueno, nosotros tenemos algo de ahorros true, 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 sí cierto le voy a decir, ¿cómo te llamas? a ver, como oh oh y dice aquí o sea, ¿soy ricos? no, no, a ver, no ahm bueno, bueno a ver, no he dicho eso en ningún momento clase media, media alta bueno, bueno mentira cochina clase media somos pero si tenemos más cosas que el el jugador medio de roblox bueno me llamo Juana, pero prefiero que me llamen Juanita wow todo esto es un poco extraño sí, sí, sí ¿tú eres Juana? este momento es raro no sé, no sé oye esta, sí se ha esperado, eh sí, o sea pero ¿por qué dice tantas veces o sea? no sé, Juana no dice o sea está más piso que de normal espera, espera, espera yo espero, yo espero o sea, ¿tú eres Luli? sí, sí ¿por qué dice o sea? ¿qué le pasa a esta? ¿sabía? oh my god está súper pija, eh sí, sí, sí sí, sí, sí si batúa de rosa oye, pero ¿qué le ha pasado? ¿qué te has hecho en el pelo y en la cara? o sea jajajaja me lo he cambiado me lo he cambiado jajajaja 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 ¿y tú qué? ¿sigues con esa cara? ¿que no te la has operado? ala, pues chula nooo, pero si siempre le decías que era guapísima hombre pareces un teletubbie jajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja oye, pero creo que no se acuerda de ti o sea, el rojo oye ¿y de derrán qué? que yo soy tu padre que a mí no me veía nunca, ¿no te acuerdas? es verdad es verdad nunca te veía nunca, nunca exacto tío siempre hablábamos por teléfono y ya está me suena me cago en la leche es que ha pasado mucho tiempo tío como dos años siempre hablábamos por teléfono uy, teléfono venga teléfono mi casa hacía sorbitos también, eh ah, claro, derrán oh my god nuestra hija perdida ha vuelto oh my god oye, invita a la family ya, 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 ya oh nice eh, me ha solto eh vamos, vamos, vamos que ilusión oh my god que ilusión que ilusión tío, hay que decorar su habitación de nuevo va, corre, vamos, vamos si, eh ehm a ver, su color favorito era el oro el rosa, 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 rosa y el oro si, también, también no sé cuál eh cuál está muy amarilla, tío o sea, que te huelen las manos a... no sé a jabón a que me huelen a jabón es verdad que no se duchaba esta no te acuerdas que decía que no se duchaba porque la duchaban no, la duchaban la realeza con lingotes de oro es verdad pero jabón del barato, ¿verdad? oh my god eh oye a ver pero que olfato, ¿no? madre de dios esta niña vale, vamos a ir a decorar su habitación entonces, ¿no? madre mía vamos, vamos, vamos está como súper insoportable buah cabón que asco, o sea como que como que que asco es que sí es que se lavaba con lingotes de oro no te acuerdas yo lo decía pero, 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 pero vamos tú con que te duchas está por aquí mi casa, eh ah, viva la mía, perdón la costumbre oro y plata ¿ves? ¿ves? vaya pija, vaya pija dios mío yo no sé cómo puede oler así de bien tanto oro y plata o sea eso, eso, eso más que bañar te tiene que doler uy, tío, ¿dónde está? ¿qué ha pasado? mira, está, está decorada de oro oye, eso ya está sí, bueno es todo oro, oro oro del bueno muerde, muerde oro oro del que no cagó el bono ay, ay que es oro de verdad, tío que el oro que cagó el bono ese no ese es un plátano a ver no es muy grande pero el oro es oro o sea, me gusta ¿qué dices? que no es muy grande pero ¿qué dices tú? pero sí es enorme es de la más de hecho creo que es la más grande sí, bueno contando el edificio es de la más grande sí hay un trono ahí te imaginas que se pone ahí en plan soy la reina de la casa no, no, hay trono hay un trono aquí no, es una cama es una cama es una cama, trono está investigando está investigando está investigando mira cómo corre mira qué linda se siente aquí en la esquina ok parece que le gusta mira, mira, mira los ojos los ojos sí, sí, sí la cabra tira el bote como dijo Luli siempre, siempre, siempre mira, mira tío oh my god mi cama o sea me gusta a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver oh vale, pues síguenos que decoramos tu habitación vale, que se venga y vamos a decorar su habitación true, 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 true cuál quieres que venga con nosotros y que decida cuál quiere de todas las que hay hay muchas seguro que va a elegir la de arriba del top que es la que puede saltar a la piscina pero bueno, y además que es la más grande exacto y Juana siempre ha sido así la verdad, eso no cambia con los años pero bueno, yo que sé dos años han pasado ya sí, dos años qué dices esta es una ¿para? está ahí, está flipando o sea, no hay ascensor si quieres te llevo yo un brazo, niña me voy a poner estira no sé subir escaleras no sé subir escaleras a ver a ver, a ver la dejo aquí, a ver qué hace no sabe subir escaleras, ha dicho Mira, tío ¡Ay, que se mata! Oye, 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 coge la cosa Que, que, madre mía Acuérdate que Juana no brillaba por su, por, por, por su inteligencia No, la verdad es que, lista, lista no es No sé subir, os te ayuda Sí, sí, te llevo, te llevo Este es el cine Vale, esta hay que arreglarla No cuenta eso Está un poco, te queda un poco ciego entrando en el cine Esto es un baño Vale, esto no es una habitación tampoco ¡Dios mío! ¡Qué pequeña! ¿Cómo tienes la casa dividida, tío? ¡Fatal! ¿Qué ejemplo le está mudando a esta niña? Vale, esta es una Esta es rosa Bueno, hay un poco de... Esta es una Pero hay que limpiarla Pero hay que limpiarla ¿Qué es esto? Hay una batidora, tío Hay una radio Le digo, ¿qué es esto? Le digo, una postilga ¡Hola! Sí, es de hora Mira, mira para dónde ha ido directamente Cambiar música ¿Cómo que cambiar música? ¿Esto funciona? No, 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 pocas No, pocas, no, pocas No se vea ni que funcionaba eso ¡Mira cómo baila, mira cómo baila! ¡Mira, mira! La ha enseñado La ha enseñado en el castillo a bailar, tío Pues habrá que preguntarle muchas cosas, eh Habrá que preguntarle un montón de cosas, tío Y aquí otra que tiene piscina Bueno, o sea, tiene piscina Lleva a la piscina Mira Ya se va por aquí Y aquí podemos... Mira, mira, mira cómo baila Mira cómo baila en su habitación Puedes ir aquí ¡Esta es la que más le gusta! Sí, es que esta era tu habitación Era la tuya, ¿no te acuerdas? Pero antes era rosa Mejor no se acuerda A ver, pónsela de color rosa Y déjale el suelo de oro Editar casa, a ver Paredes Con unicornios Le gustaban los unicornios Yes, yes I... I know, I know Las cosas que sean de oro Que a ella le gusta mucho el oro ¡Wow! Lamentablemente no se le puede cambiar el color a esas cosas Pero bueno Oye Oye, que se acuerda ¡Qué leches es esto! ¿Cómo? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Lo voy a preguntar ¿Cómo has llegado a Don't Be? ¿Tú tienes que estar en el trono? ¿Esta es su llave? ¿No tienes que estar en el trono? ¿Cuántos años hay? ¿Cuántos años hay que vivir? O sea, es que me perdió, tía ¡Y aquí estoy! ¿What? ¿Te acuerdas que escondiste lingotes en New City? Pues nada, ¿qué hacemos? Oye, ¿tú no tienes un casoplón en New City? ¿Qué ha pasado con esa casa? Hay que meterla Ahí se ha quedado Hay que venderla también Hay que meterla porque es una torre Es que hace muchos cambios Porque ya tenemos una hija Y yo ¡Madre mía! Oye, pues Lo que decís últimamente estoy marea Pues le voy a decir a Juana Le voy a decir a Juana Que estaba grabando un vídeo Por el dosis de acuerdas Pero ella sabía que éramos youtubers Es verdad Es verdad Pues lo voy a decir Juana Voy a subir Nuestro reencuentro Me parecerá bien Yo creo que sí No Parece que no, ¿eh? Me parece que no le gusta Yo creo que sí Si le gustaba ser famous Le decía, ¿eh? Ven el vídeo por mí No sé qué ¿Te acuerdas? Sí, es verdad Polín, clavas la voz, ¿eh? Sí, tío Voy a ser famosa Hombre Mira, mira como le interesa Oye, pues yo creo que vamos a dejar el vídeo por aquí Con Juana ahí en su habitación Celebrando ahí la vida ¡Madre mía, chicos! Si queréis que venga Juana más veces Madre mía Le voy a avisar Lo voy a avisar Que queréis que salga más veces en los vídeos Mírala Tomándose el jacuzzi Como Pedro por su casa, tío Madre mía No sé nada ¿Qué? ¿Qué? Madre mía Pues bueno, chicos Si os ha gustado Dejadme vuestro like Y no Puedes suscribiros Y no me puedes pasar por el canal Y que estará en la descripción Y otra en pantalla Ahora mismo ¿A ti te ha gustado? ¡Mucho! Pues bueno, adiós Adiós